Que sale de mi corazón Si yo te, por los caminos más lejamos Por los sueños que yo vi Será el riesgo de la monta Que yo le toco de que quita Será la música de fondo De lo mucho que se te dio Yo me lloré por mi viejo corazón Tiene la clandera Hijo el pie de generación Tiene la luna de Menet En el pueblo del tambor Vamos de compuera Y este barato yo Aún se sabe Mientras yo marcha a un campano Con mi rumbo a cantar Se reúne este temor Y todo el toque de tu cho Tiene la luna de Menet 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 Tiene la luna de Menet